Hola muchachos, espero se encuentren super bien, les vengo a hablar de Android 14 aquí en Colombia y en los países cercanos por lo que espero presten mucha atención, la situación actual de One UI 6.0 en nuestro dispositivo Samsung Bueno muchachos, como les venía contando en los últimos videos y en mi canal secundario esta actualización está tomando su tiempo en los dispositivos Samsung mira que yo tengo mi A34 y A54 y todavía no han recibido Android 14 aquí en Colombia apenas se está desenvolviendo esta actualización aunque han habido dispositivos como tal que ya lo recibieron hace ratísimo pero como tal apenas está llegando de manera general aquí en Colombia así de que si tú eres de países cercanos, sepa siente que esta actualización ya está aterrizando aquí de estos lados del mundo Bueno, el último parche de seguridad que te puedo comentar es el del mes de noviembre ambos dispositivos se quedaron en este parche de seguridad su próxima actualización sería Android 14 con la seguridad de diciembre y posteriormente a eso pues ya estaría recibiendo inmediatamente el parche de enero que es el que trae las correcciones entonces estaremos analizando paso a paso aquí con estos dispositivos y cuál es su rendimiento por lo que te invito a que me acompañes en cada uno de estos videos Dios te bendiga y nos vemos ahí en la próxima ocasión ¡Suscríbete al canal!